Un día se dio, sos jugador de selección mayor, ¿feliz de estar acá? Como decís, se dio, feliz, feliz de estar acá, un sueño que quería cumplir y bueno, se dio. Fuiste el último en llegar, ¿cómo te recibieron tus compañeros? Fui el último en llegar y nervioso, me hizo que estaban todos desayunando y venían llegando ahí, bueno, yo creo que una linda sensación también. Tu nombre está sobre la mesa desde que Bielsa agarró la selección, siempre se dijo que está mirando a la Quintana, le interesa la Quintana, le gusta lo que puede dar la Quintana. ¿Cómo viviste ese tiempo en el que si bien se hablaba de vos, la convocatoria no llegaba? Sí, nervioso, pues yo estuve lesionado y Bielsa me nombró y bueno, yo creo que fue eso también una motivación para mí, para seguir trabajando, para seguir mejorando mi recuperación y bueno, fue eso que me motivó a estar acá también. ¿Cómo te enteraste de la convocatoria? Ya venía mandándome cosas y bueno, Álvaro me envió el mail que siempre manda y el club también. Fragantino me avisó después del juego que estaba convocado. ¿Qué fue lo primero que hiciste al enterarte? No, feliz, feliz, feliz. Le dije a toda mi familia que estaba allá después del juego y bueno, una alegría también para mí. Me imagino que habrás visto los partidos que viene jugando la selección con Bielsa. ¿Te gusta la forma de juego? Porque parece hecha para jugadores de tu estilo, que van por afuera, que son rápidos. Sí, un estilo para mi juego, digamos, como dice, rápido y lindo jugar también así, arriesgando también como dice él. Falta poco, no sabemos si será el primer partido, el segundo, cuándo será. ¿Te imaginas parado con la celeste cantando el himno? Lo soñé, lo soñé y es lindo imaginarlo también y bueno, es un sueño que quería cumplir y creo que estaba cerquita de cumplir. ¿Hiciste alguna promesa, hiciste algún comentario, un familiar, algún amigo, lo voy a lograr, vas a ver que lo voy a lograr? No, yo por dentro, que quedó bien dentro de mí, que lo iba a lograr y bueno, acá estoy sentado dando la nota. Excelente, gracias Nacho. Vamos a ver.